Buenas tardes con todas y todos. El Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina Ciespal y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura Unesco nos alegra tenerlos en el conversatorio sobre seguridad de los medios digitales y ciudadanía responsablemente conectada dentro de la jornada de libertad de expresión. Está con nosotros Jonathan Bock, asesor de protección y monitoreo de la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP. Cristian Espinosa, director de cobertura digital. Y por supuesto Modera, Verónica Proaño, oficial nacional de comunicación e información, oficina Unesco en Quito y representación para Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela. Quería decirles que este evento se transmite a través de nuestro portal web www.ciespal.org con cobertura en redes, Facebook y Twitter. Bienvenido y bienvenida. Por favor. Buenas tardes o buenas noches, mejor ya, con todos ustedes. Gracias por acompañarnos en este conversatorio organizado por Ciespal y por Unesco con el fin de conmemorar el Día de la Libertad de Expresión 2015, que fue el día de ayer, 3 de mayo. Para la oficina de Unesco en Quito y su representación para Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela, es un grato honor trabajar con el socio estratégico Ciespal. En el conjunto hemos organizado el evento que ustedes van a presenciar el día de hoy. El tema del conversatorio abierto es la seguridad de los medios digitales y ciudadanía responsablemente conectada. El objetivo que nos une hoy aquí es reflexionar sobre la seguridad de la información digital y el rol protagónico de las organizaciones e individuos a través de las redes sociales. La metodología que usaremos en el conversatorio abierto que nos reúne hoy aquí, está estructurada por dos ponencias de máximo 20 minutos cada una. Para luego poder abrir un foro de preguntas en el que ustedes como público podrán participar y presentaremos las conclusiones del evento. Nuestro primer expositor es Cristian Espinosa, director de CoberturaDigital.com. Él es periodista en nuevas tecnologías, es especialista en comunicación online, en relaciones públicas 2.0, en periodismo digital y social media. Ha dedicado más de 10 años a la cátedra en varias universidades nacionales e internacionales, como la Universidad Central del Ecuador, la Escuela Politécnica del Litoral, la Universidad de los Hemisferios, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la Universidad Técnica Particular de Loja, la Universidad San Francisco de Quito, la Universidad de las Américas, la Universidad Internacional SEC, la Universidad del Rosario Argentina, la Universidad San Martín de Porres del Perú y la Universidad Monte Ávila de Venezuela. Ha sido ponente internacional en gestión de redes sociales y contenidos en tiempo real, en instituciones y organizaciones como la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano Colombia, Ciespal de Ecuador, Agencia Inspired de Paraguay, la Fundación Night en Guatemala. Ha sido también tallerista en instituciones públicas y privadas del Ecuador, así como en salas de redacción de medios como TC Televisión, Gama Visión, El Mercurio, HCJV, Corape, Últimas Noticias, Radio Quito, El Diario Manavita y Revista Líderes. Es director de CoberturaDigital.com, se ha desempeñado como director de contenidos del portal de Interactive, director de EstáEnTodo.com y TiemposDelMundo.com, columnista de tecnología de la revista Gestión, Diners, Líderes y Criterios. Cristian también ha sido editor y corresponsal de Tiempos del Mundo y ha trabajado como coordinador de comunicación y relacionador público de algunas instituciones públicas. Le damos el paso a Cristian Espinosa. Muchas gracias. Siempre un gusto estar aquí en Ciespal, que me siento siempre ya como en casa. Hoy pasé además por primera vez como lector, me ingresé a la librería Rayuela. Siempre pasaba rapidísimo corriendo por trabajo a dar los cursos, pero hoy vine una hora antes y casi no vengo. Me iba a quedar ahí leyendo. Me encantó el espacio. Hay buenos libros de comunicación. Vi que está ahí Casteles. Ya me compré un libro de Escolari, Permediaciones, que les recomiendo. Así que encantadísimo de ver ese cambio que hoy estamos todos beneficiándonos con Ciespal. En este caso, me ha tocado hablar sobre este tema de cómo podemos lograr una ciudadanía más responsable a nivel digital. Y lo que yo voy a hacer es mostrarle casos más que nada. Mostrarle un poco de casos más bien de lo contrario, de cómo la gente es irresponsable en estos medios digitales para ver de qué manera podemos llegar a ser responsables. Entonces, básicamente lo que nos ha pasado hoy es que estamos… el cambio que tiene hoy es cada vez más rápido. Recuerdo siempre esta frase que nos dijeron la gente de Google en el 2010 y de cómo es difícil sobrellevarlo. Hay una aplicación que nos permite ver en cada minuto cuántos comentarios la gente está publicando. Entonces, por ejemplo, vemos que en un minuto se suben, según esto, ya más de 36 horas de video en YouTube, 512 comentarios en Facebook, 62 mil tweets en Twitter, más de un millón de videos en YouTube. Es decir, estamos infoxicados, que es un término, además, si ustedes googlean el término infoxicación, van a ver que inclusive es un término viejo. Y yo me acuerdo que lo leí antes de que habláramos inclusive de los blogs y ya se hablaba de que estábamos infoxicados, que nunca se había producido tanto contenido como hoy, como el que antes había tenido el siglo pasado. Básicamente por esto, ¿no? Porque el usuario, pues ahora es el que tiene su propio medio de comunicación, ¿no es cierto? Y la gente lo que está haciendo normalmente hoy es compartir esa información entre sus amigos. Y tenemos una suerte de nueva primera plana que está marcada por la agenda que cada uno pone en sus respectivas redes sociales. El problema es cuántos de nosotros realmente estamos haciendo, poniéndole una lupa a cada información que nosotros vemos en nuestras respectivas redes sociales. Entonces viene este tema de la responsabilidad. Que yo digo, empieza por temas como estos, ¿no es cierto? Es decir, prácticamente, o sea, lo que uno ve en Facebook ya es real, ¿no? O sea, la gente le ha dado esa mala costumbre de que porque está en Twitter o está en Facebook ya se ha hecho real. Y es cada… a mí me alarma, les digo, cada vez más, cada vez más ver la cantidad de informaciones fake, como se llaman, o falsas, que circulan como ciertas, ¿no? Inclusive gente indignada que dice, ¿cómo es posible que esa noticia, sobre todo de medios como estos, ¿no? El mercioco, ¿no? O sea, ¿cuántos de nosotros no vemos que todos los días no hay algún amigo que está indignado por una noticia del mercioco, pero que cree que es el comercio? A veces veo noticias en el comercio que parecen del mercioco también, o a veces veo noticias del mercioco que digo serán, pero uno, claro, como es periodista, ya, y más en el caso de quienes estamos en este trabajo, sabemos que ya, o sea, no podemos creernos cualquier información, inclusive a veces desde medios de comunicación, uno ya lo duda. La cuestión es que el ciudadano de hoy nunca entendió que ahora también tiene que hacer ese mismo ejercicio de verificación que nos dieron a quienes nos formamos como periodistas y comunicadores, ¿no? Que es verifica primero, o sea, verifica, inclusive, ¿recuerdan ustedes si alguna vez nos dijeron en clase, no? Así, tu mamá dice que es, verifícalo igual, ¿no es cierto? Así sea tu mamá, tienes que verificarlo. Lamentablemente la gente no está haciendo ese ejercicio. Hoy también hay este medio, El Republicano, que veo que hay informaciones, me voy a dar una vueltita. La tengo aquí, por aquí, listo. Por ejemplo, esta del Open English, ¿no? Esa es increíble la cantidad de gente que publica información sobre esta supuesta noticia del Open English del presidente Correa, ¿no? AFP, Noticias Quito. Y la gente lo publica, de hecho, ustedes pueden entrarse a la página de Facebook y van a ver que la página de Facebook tiene como más de 30 mil, 40 mil fans en el mercioco y que tienen un promedio de compartidas de más o menos de 500 para arriba. Claro, cuando la gente lo comparte para burlarse, pues está bien. Pero si la comparten como ciertas, entonces ya estamos hablando de otro tema, ¿no es cierto? Aquí ese es el mercioco que ya se lo conoce, ¿no? El republicano no es tan conocido, ¿no? Y como se parece a la república en el nombre, entonces hay mucha gente que se confunde y cree que es la república. Y en realidad es el republicano, ¿no? La última que me acuerdo, no sé si ustedes vieron cuál era la última, una de las últimas que la gente creía que era verdad. Pero hay algunas, ¿no? El diario El Teléfono sale a la venta. Maduro sugiere que Escudo de Ecuador cambia cóndor por pajarito de Chávez. González montará textilera con tanto camisetazo. Geofísico declara el orte roja en Carondelet. Super Maxi venderá petróleo. Sabatinas de Ecuador son más buridas que misas de gas. Eso, por ejemplo, yo la vi comentada varias veces. Y claro, es sátira, ¿no? Yo inclusive escribí un tuit que les dice mención y yo dije que el nivel del naturalismo y digital en el Ecuador era inversamente proporcional a la gente que comparte las noticias del mercioco y el republicano. Porque recién vi una noticia positiva que decía que Ecuador ha reducido el nivel del alfabetismo digital. Pero cuando me entré a ver las notas, eran notas de acceso a Internet, de acceso a tecnología. Inclusive decían que ahora el nivel del alfabetismo digital ha disminuido porque hay más gente que tiene más computadoras. Y yo dije, ¿pero cómo? O sea, ¿qué tiene que ver el tener acceso a Internet con esto? Es decir, yo cuando veo esto digo el nivel del alfabetismo digital está más bien bien grave. Está bien grave. Ojalá hubiera bajado tanto como ese dato que yo lo único que quisiera saber es cómo salió ese dato de que ha bajado. Ojalá fuera así. Sí, yo veo que sí, a nivel de acceso sí se ha mejorado mucho, pero a nivel del alfabetismo está como que todavía bien bajo. Miren, hay herramientas como esta, por ejemplo, que te permite crear tu propia noticia falsa y compartirla a tus amigos. Ustedes pueden entrar este dato, se llama notizas.com. Pero te da un subdominio de CNN. Entonces, cuando tú escribes una noticia falsa, aparece primero cnn.com.notizas. Entonces, la gente cree que es CNN y la comparte. Por ejemplo, esta de Shakira, la cárcel por narcotráfico, tuvo un millón 363 mil 417 vistas inocentes. ¿No es cierto? Y si ustedes se fijan, el cantante Arcángel falleció, Juan Manuel Santos presenta su renuncia, tuvo 98 mil vistas, fallece Don Francisco, 73 mil. Los de los fallecimientos es clásico, ¿no? Le matamos antes a Chespirito, no sé cuántas veces le matamos a Chespirito, se le mató al de, ¿cómo se llama? Al de Soda Estéria, no me acuerdo cuántas veces, también a Schumacher se le revivió, se le mató a Mandela. O sea, hay mucha celeridad y mucho… Pero también hay una herramienta que inclusive te permite crear tweets falsos, ¿no? Porque no solamente son cuentas falsificadas hoy las que nos están haciendo caer en este problema de la verificación, sino que inclusive hay herramientas que te hacen tweets falsos, como por ejemplo este Luis Alexander, es un troll conocido, que te genera tweets falsos y luego, después que generó el tweet falso, lo pone con copia al que está involucrado en ese problema. Recuerdo que una vez hizo un tweet falso de Domínguez en que le insultaba a un periodista deportivo y le mandó la captura al periodista deportivo y le dijo, mira cómo te insulta Domínguez. Y era mentira, era solamente para ponerles en contra a esos dos usuarios. Entonces, inclusive hay algunos ya trolls de armas tomar, ¿no? O sea, que te pueden generar problemas graves como este, ¿no? Esta noticia, no sé si recuerdan, pero yo la tengo muy clara, fue en el 2012. El gobierno de Ecuador anuncia que Julian Assange ha fallecido esta tarde por infarto en la Embajada del Ecuador en Londres. Ahí está, José Serrano. Y luego el abogado de Assange ratifica, Julian Assange ha fallecido por infarto a las dos y media en la Embajada. 100 retweets y la otra 92 retweets. O sea que eso es cierto, pues, ¿no es cierto? Porque por el nivel de retweets, además ahí está la foto, y así es como la gente se come cuentos, ¿no es cierto? Esa noticia tuvo tan nivel de viralización que el Ministerio del Interior tuvo que salir a desmentirla. Informamos que la cuenta Min Ecuador es falsa y la cuenta verdadera del ministro José Serrano es Pepe César. Que también es otra cosa que inclusive ya ahora las cuentas tienen que estar institucionales prestas para saber distinguir cuándo tienen que ser desmentidos de este tipo de información a través de las cuentas institucionales. Hasta el propio Ricardo Patiño tuvo que desmentir también, y luego ya entonces salieron las noticias a nivel internacional, que una falsa cuenta de Twitter dio por muerte a Julian Assange. O sea, ese es el nivel que tiene hoy de desinformación en el que estamos nosotros viviendo. Recuerdo que también el de Jorge Bergoglio, cuando recién asumió como papa, me acuerdo que tenía, yo le seguí porque salió a la cuenta y tenía un promedio de mil, más o menos era mil cada hora, mil seguidores cada hora. Y a la tarde tenía 125 mil incautos que creían que esa cuenta era del papa. Y les contestaba, y les decía, claro, sí, gracias, y hablaban con él. Y llegó a los 125 mil hasta que le denunciaron como falsa, esa cuenta del supuesto papa. Entonces, hay que saber detectar estas cuentas falsas. No nos podemos confiar solamente de la fotografía. No nos podemos confiar, hay gente que dice, sí, pero el número de seguidores es verdadera. Porque esa tiene más de 100 mil, entonces es verdadera. La cuenta del Gravo tenía más de un millón de seguidores. Y la gente creía todavía que el Gravo sí era el Gravo. Y tenía más de un millón. Y a la FNP hizo, imposible por decir que es falsa, pero es que tenía un millón. O sea, un millón nuevamente de inocentes que pensaban que hablaban con el Gravo. Y no lo pudieron detener. Hay un libro que les ayuda mucho, que recién se pasó al español, y que también no quiero olvidarme de recomendarles, que es el manual de verificación, que antes solo estaba en inglés. Y recién lo pasaron en español, y que les recomiendo que lo tengan a la mano. Se llama manual de verificación. En el mundo digital de hoy, donde los rumores y contenidos falsos circulan, los periodistas necesitan una manera de diferenciar de manera activa los materiales ciertos de los falsos. Es muy bueno ese manual. Tiene para imágenes también herramientas para verificación. Y les recomiendo sobre todo la parte de herramientas, que tiene full herramientas para poder hacer contrastación de fuentes. Entonces, no por mucho compartido, una información es real, ¿no es cierto? Hay una tormenta de bulos. Típico falso estudio también, ¿no? El falso estudio que te dice que, por ejemplo, el que se toma selfies tiene problemas de sexualidad. Y la gente, ja, 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 se ríe, pero lo comparte como fuera cierto, ¿no? Entonces, ahí también hay los estudios. O sea, la gente no se toma un poquito el trabajito de ver la fuente. O sea, ¿de dónde sacaron ese estudio? Entonces, inventan unas fuentes. Tú lo único que tienes que hacer es googlear la fuente, poner esa fuente en Google y ver si existe primero esa fuente. Luego que te das cuenta, si existe, vas a la página oficial y buscas, pones en el buscador si hizo algún estudio y generalmente nada. Pero encuentran, ¿cuántas personas compartieron ese estudio de los selfies? Ah, el que se estudia selfies tenía un desorden mental, era también otra noticia, ¿no? Desorden mental. Y la gente le ponía a los amigos que se toman los selfies, mira, eres un desordenado mental. No, era un cuento. Era cuento. Hay también un problema de la gente que comparte en base al nivel de cercanía que tiene con el amigo. O sea, si dice mi amigo, entonces tiene que ser cierto. Y eso también es falso. O sea, tú no puedes decir que una información es verdadera por el nivel de confianza que tiene tu amigo. Igual, así sea tu amigo, tú tienes que verificar. Entonces, celebrity, publicadores, fans y amigos. Nosotros siempre tenemos la obligación de verificar. Ese fue un error que tuvo justo Nadal, recuerdan cuando le mató a Nelson Mandela. Y después él se disculpó. Él, seis meses antes de que muera, ya lo había asesinado. Aquí en Ecuador también se ha dado cosas graves, como por ejemplo estas alertas de tsunami que eran falsas, que corrieron por mail. La gente luego hasta le preguntaba al presidente. Mashi Rafael recibió un mail de la Cruz Roja. ¿Cierto que tenemos un terremoto tsunami? O sea, hasta le escribían al presidente para ver si el presidente desmentía. Entonces, la Cruz Roja tuvo que desmentir. O sea, así un bulo se corre y la gente cree que es verdad. También está la típica foto sacada de contexto. En Venezuela pasó mucho. Entonces, esa fotografía, por ejemplo, circuló en Venezuela. Así tratan a nuestras mujeres que protestan pacíficamente. En realidad era una foto sacada de Egipto, de mucho tiempo atrás. Entonces, también, sobre todo cuando hay protestas, tenemos que estar alertas. Porque siempre que hay protestas o temas políticos, siempre va a salir la típica foto. Es instante. Buses. Dicen, miren, están llenando los buses. Y eran buses de otro año. Entonces, hay que estar atento a la geolocalización, desde dónde sale la fotografía. Y evitar también caer en estas trampitas de las fotos descontextualizadas. Esta fue otra que también, recuerdo, hablaba de represión en Venezuela. Y la gente la compartía. 45 retuits. Ya Cuba tuitea. Y en realidad era una foto de Al Jazeera que circuló también hace muchos años antes. Aquí también hubo una foto parecida. No sé si recuerdan. Pero ya son, en cambio, esas no son fotos descontextualizadas, sino fotos manipuladas. La de no le paqueten a la Nutella, ¿se acuerdan? Mucha gente le publicó en Facebook y se gozaba y se reía. Y hasta un medio lo publicó como que fuera cierta. Y después, no, pues, siempre fue falso. No al paquetazo comercial. Esta foto también de Matanza en Montañita. Me acuerdo que circuló que los peros, cómo es posible, en Montañita, están matando a los peros, los protectores de animales indignados. Y en realidad era una noticia que era de Chile, pero que fue tomada para exacerbar un poco la violencia, los que eran defensores de los animales. Entonces, ese tema también es otro que yo, para terminar, quería hablar. O sea, a mí sí me sorprende últimamente el nivel de irresponsabilidad que estoy viendo en redes por el tema de trolls. O sea, mucha gente está adoptando una actitud troll amenazante pero de mucha preocupación. Y no es lo mismo opinar que agredir. O sea, definitivamente. El hecho de que tú tengas el derecho a opinar no te da el derecho a agredir. Y así tenemos usuarios en otros países que por amenazar han ido a la cárcel. Y es normal. O sea, no tenemos que verlo como malo eso. Al contrario. Eso, lo que en el mundo real es sancionado no tiene por qué dejar de ser sancionado en el mundo digital. O sea, porque usted es en el mundo digital entonces no tiene que ver leyes. No, sí. Pero las mismas que se cumplen a nivel real. Y por ejemplo, esta también a mí me sorprendió. Porque, aparte de la indignación que todos tuvimos cuando vimos esa fotografía del perro que iba siendo arrastrado por ese vehículo lo que a mí sí me dio un poco de vértigo y me se me puso color de gallina a la piel fue cuando vi cómo lo pusieron al chico supuestamente que manejaba. Claro, se consiguieron la placa del auto entonces con la placa consiguieron saber el nombre del dueño con el nombre del dueño lo buscaron en Facebook y entonces ya una página Fondo Animal se dio el trabajo de decir de poner este sujeto es el que arrastró al perrito en la ciudad de Calceta. Asesino. Difundan para que todo el mundo se entere de lo basura que es. Pero todavía ni siquiera habían verificado si él era el que manejaba. Pero ya lo estaban linchando. Aparte de la foto que era terrible y lo que sea, ¿no es cierto? Entonces ahí es cuando yo digo no es lo mismo pedir justicia que promover violencia. O sea, últimamente yo veo esto yo también lo critiqué cuando publicaron las fotos de los tuiteros los exponían en la cadena y a mí también me pareció mal. Como también me parece aquí también hay un exceso y también recién vi que había un exceso parecido de una chica que publicó una foto de que no somos borregos no somos burros lo había publicado y ya buscaron la foto donde vive las fotos de su familia y ya lo estaban y ya lo estaban linchando también esa chica. Entonces si veo un nivel de violencia y nivel de irresponsabilidad súper grave la gente se trollea no sé por qué o sea, cae más troll que el troll como el propio Ronnie Nader que también fue una persona era un astronauta el astronauta ecuatoriano que le tuvieron que quitar el Twitter por el nivel de cosas de peleas que tenía con la gente se peleaba con todo el mundo o sea, cada vez que alguien le criticaba el proyecto entonces él ya le quería seguir juicio y nada que ver pues o sea tampoco podemos caer en ese extremo en cambio o sea, en pelearte con cada persona que aparece ya le querían juiciar le tuvieron que quitar y él tenía la foto de la bandera del Ecuador atrás o sea, él representaba el Ecuador y sin embargo él se peleaba con quien quiera en el Twitter entonces dos últimos pensamientos para terminar simplemente lo que yo he querido es como un poquito picarles de ustedes sobre estos temas que todos vivimos todos los días sobre cómo estamos comportándonos y el nivel de más bien irresponsabilidad creciente que está llegando a Internet un pensamiento este que es justo de Galea que sobre todo la última parte libres son quienes crean no copian libres son quienes piensan no obedecen pero sobre todo esta parte que enseñar es enseñar a dudar definitivamente esa es una cosa que nosotros tenemos que enseñar también a las nuevas generaciones cómo verificar información ese es lamentablemente el tema de la nueva brecha que tenemos o sea los papás no les enseñan a sus hijos cómo desempeñarse en esta nueva calle que tiene nuevas reglas nuevos límites y que tenemos que educar y lamentablemente no hay quien cierre esa brecha entonces están saliendo nuevas generaciones sin formación profesores mismos que tampoco tienen la formación entonces no sé a dónde vamos a llegar ojalá ya esta generación va a terminar pero no sé quién se va a encargar de enseñar a las nuevas entonces si ahora todos tienen la herramienta para publicar definitivamente todos tenemos que ser más responsables que antes muchas gracias agradecemos a cristian espinoza por su exposición vamos a darle paso a nuestro segundo ponente él es jonathan bugris es de nacionalidad colombo-alemana jonathan es un periodista con experiencia profesional en españa y colombia ha cubierto zonas de conflicto y ha realizado investigaciones sobre temas en el orden público y político como miembro de la fundación para la libertad de prensa de colombia ha dictado talleres a nivel nacional e internacional sobre temas de protección a periodistas sobre seguridad digital libertad de expresión y el adecuado cubrimiento de los procesos electorales tiene una maestría en relaciones internacionales y comunicación de la universidad complutense de madrid en españa es licenciado en periodismo y comunicación por la facultad de ciencias de la información de la universidad sec de segovia en españa vamos a darle paso a jonathan con su presentación titulada el manual antiespías herramientas para protección digital de periodistas buenas noches a todos gracias verónica gracias a a unesco y a ciespal por este espacio tan importante y pues este tema concretamente de la seguridad en la era digital la seguridad para periodistas en la era digital y que va muy de la mano con lo que estaba exponiendo Francisco frente a esa responsabilidad ética perdón Cristian frente a esa responsabilidad ética que se debe tener en el que debe tener el periodista en su día a día y por supuesto en los en el campo digital esto no debe variar de ninguna manera desde la fundación para la libertad de prensa en Colombia creamos este año un manual que da unas guías y unas herramientas prácticas a la hora de tener una mayor seguridad y blindar los datos de cada uno sobre todo es mandar un mensaje de la importancia y generar conciencia de que la información que manejamos en las redes y en el entorno digital es mucho más vulnerable de la que manejábamos en la era análoga en el que todos andábamos con una libreta y en el que la información estaba reposada sobre los escritorios y estaba en las oficinas y hoy en día pues es en en el espacio digital el la seguridad digital cada vez se está haciendo hay un crecimiento alarmante de la sofisticación de los ataques digitales contra los periodistas recientemente había una una entrevista que el copediante John Oliver le hizo a Edward Snowden el agente de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos que entregó información sobre cómo esa agencia pues estaba tenía acceso a toda la información de miles de ciudadanos de Estados Unidos a quienes se tiene bajo constante monitoreo y el comediante para llevar la 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 entrevista a un plano jocoso pero al mismo tiempo como muy real empieza la entrevista preguntándole eh señor Snowden quiero que me responda la NSA puede ver mi pene y Edward Snowden le dice si así es si usted en algún momento ha subido fotos de su pene a cualquier red social o alguien se las ha tomado y las ha compartido pues ellos tienen acceso a esa foto entonces es como un ejemplo claro bastante jocoso y caricaturesco pero del del hasta el nivel en el que se puede monitorear y las fragilidades que tienen las las redes solamente como a modo de un ejemplo les quiero mostrar esta herramienta que no sé si conocen que si ustedes buscan el history location de google entran con el dato de su contraseña de correo electrónico y si ustedes por ejemplo ponen no sé los últimos 30 días sin que ustedes hayan activado absolutamente nada se puede ver todos los desplazamientos que ha hecho la persona solamente porque tiene activado en algunos momentos el gps o porque ha estado mirando el correo electrónico desde distintos lugares entonces y ahí pues ya puede ir en detalle en las direcciones que ha estado en las ciudades las horas pues evidentemente estas herramientas obviamente pues son creadas con un propósito benéfico y que pues buscan también esto sirve para muchas cosas pero también puede ser utilizado de mala manera y es importante conocer esto para poder bloquear este tipo de de seguimiento de historial que se genera sobre los movimientos no solamente pues evidentemente para para los periodistas pero pues en general en el contexto colombiano el tema de las interceptaciones a las comunicaciones es fundamentalmente preocupante para los periodistas no solamente el escándalo del DAS en el que hubo varios seguimientos a periodistas y se realizaban montajes y una serie de ataques sino el año pasado por ejemplo en el 2014 otro escándalo nuevamente estalló se conoció como el escándalo de Andrómeda donde una agencia militar estaba siguiendo de manera ilegal a los periodistas que estaban cubriendo el conflicto el proceso de paz y pues temas relacionados con el conflicto más de 200 periodistas fueron interceptados sus comunicaciones y por lo tanto las conversaciones que mantenían con sus fuentes entonces esto y no solamente periodistas colombianos sino periodistas extranjeros que estaban cubriendo esto esa es la dimensión y el tamaño de este tema y la preocupación que genera en Colombia evidentemente no todos los contextos son iguales pero si hay unas vulnerabilidades para los periodistas en general que son como las claves de este manual ¿de quién y qué protegerse? entonces aquí tenemos que hay una serie de violaciones a periodistas que son específicas de los entornos digitales entonces la incautación ilegal de los equipos destrucción de dispositivos o de la información interceptación y vigilancia ilegal de las comunicaciones intimidación o ciberacoso robo de identidad en Colombia también un caso que muestra este nivel de sofisticación también es que formas para intimidar es suplantar el correo electrónico de una persona y enviar mensajes entonces hubo un caso que nos reportó que le había aparecido a la esposa un mensaje en el que decía te voy a matar porque lo que me hiciste anoche no tiene perdón entonces esto evidentemente era una suplantación de la cuenta de correo de él y lo estaba generando un montaje e involucrándolo en una posible amenaza los robos de identidad en los perfiles lo que estaba comentando Cristian sobre los fakes entonces pues esto también generan perfiles de periodistas que no son y en ese en esos perfiles se dedican a otro otro ejemplo que pasó era que durante dos meses generaban contenidos alabando al nazismo y al a todo el holocausto nazi y pues obviamente desacreditando la la credibilidad del periodista pues la falsificación de cuentas a los ciberataques de las páginas web la invasión a la vida privada entonces es también muy importante generar conciencia sobre que la la información que subimos a las redes sociales cuando yo pongo una foto en facebook y digo acompañado de mis dos niñas de 7 y 5 años Lucía y Diana entrando su primer día al colegio entonces pues ahí estoy entregando una cantidad de información que evidentemente puede ser utilizada por la gente que esté interesada en amenazar o asustar al periodista esto es básicamente que no se trata de convertirse en expertos en seguridad digital se trata de tener conciencia sobre la importancia de la información que se está manejando yo perfectamente puedo utilizar los servicios de whatsapp de distintos de skype o cualquier otra herramienta para comunicarme cuando no esté manejando información que sea sensible la idea de esto y el mensaje es que cuando esté utilizando información que es sensible lo haga por canales seguros y no lo haga por estos canales que pues tienen muchos más probabilidades de ser interceptados y esto es precisamente ese es el mensaje digamos el nivel que manejan todos no todos los periodistas estamos poniendo en jaque al gobierno de Estados Unidos o a la agencia nacional de seguridad o a los gobiernos de cada uno de nuestros países sin embargo hay unos que tienen una actividad mucho mayor en redes o que son periodistas digitales completamente y pues tienen su página web utilizan todas las herramientas digitales las redes sociales y para ellos esencialmente es importante este tipo de recomendaciones identificar la información que es sensible y manejarla de manera segura este es un esquema en el que se puede ver el nivel de las intervenciones en inglés se conoce como the man in the middle y es como siempre en todo el sistema de manejo de la información hay un tercero entre las dos personas que se están comunicando y esto puede servir para escuchar las conversaciones para suplantar la identidad de una de las dos personas que está hablando para alterar el contenido de esta información o para interrumpir volviendo al caso colombiano el nivel de no sé si llamarlo paranoia o de realidad en el que se sienten los periodistas colombianos es que todos consideran que sus teléfonos están intervenidos y que todas sus conversaciones son escuchadas y muchas veces se interrumpen tienen ciertas fallas continuamente y esto es común a todas las redacciones en el país entonces unas ideas básicas que se encuentran en el manual es cómo hacer esa comunicación segura entonces pues hay distintas herramientas para hacer las llamadas seguras están las aplicaciones de RedFont Signal Jitsi y Hansel que les explicaré al final de la presentación igualmente para mensajes de texto seguro herramientas como TextSecure Telegram o mensajería instantánea Pidgin y estos son sistemas que no son conocidos que evidentemente no son tan populares como Whatsapp y no son tan fáciles de utilizar como Whatsapp requiere que la persona le dedique 20 minutos media hora a instalar los programas a que también sus fuentes conozcan estos programas para poder así tener esa comunicación pero es muy importante sobre todo teniendo en cuenta que Whatsapp que es el servicio que más se utiliza no fue diseñado para compartir información confidencial o sensible y de hecho pues se ha habido varios reportajes en los que se habla sobre la fragilidad de Whatsapp especialmente la fragilidad de Skype para para que cualquier persona pueda escuchar e intervenir en estas comunicaciones las llamadas cifradas que son algunos de estos que es lo que utilizan algunos de estos programas básicamente lo que hace es descifrar la conversación convertirla en un código que resulta ilegible para la persona que esté en el medio de esta comunicación esto lo que hace es traduce la comunicación y finalmente la vuelve a traducir cuando la otra persona instala el software que le permite descifrar ese código ilegible entonces pues con esta herramienta el proveedor de servicios pues no puede conocer fácilmente el contenido de las comunicaciones especialmente recomendable es Redfon que es fácil de utilizar no no tiene costo y pues es es bastante funcionan bastante bien las llamadas con la mensajería segura pues es es igual es es importante aclarar también para no entrar en un estado de paranoia que no cualquiera puede hacer una interceptación ilegal de llamadas es bastante más complicado sin embargo en Colombia con todo este escándalo de las interceptaciones ilegales ha habido varias declaraciones de hackers que dicen por 500 dólares usted puede adquirir un equipo que le permite hacer estos seguimientos y no lo tiene que hacer ni siquiera a una distancia cercana de donde está el objetivo sino que puede hacerlo desde su casa básicamente el tema con la mensajería escrita es mucho más fácil es mucho más fácil interceptar los mensajes que hacerlo con las llamadas y no cuesta tanto recursos económicos ya digamos como otro de los consejos importantes también es la seguridad que se tenga en el día a día cuando uno entra y lo primero que hace es escribir sus contraseñas o cuando va a acceder a los distintos sitios siempre es recomendable pues seguir unos pasos sencillos entonces la obra de las contraseñas seguras es fundamental existen estos programas que están ahí que les permiten también hacer códigos indescifrables para ponerlos como contraseñas pero hay otras formas también como más fáciles en vez de utilizar una palabra utilizar frases que sean difíciles de adivinar algún texto que les guste o alguna parte de una canción en fin como frases y tener mucho cuidado de no utilizar las mismas contraseñas para todos los para las diferentes aplicaciones que nos la piden no utilizar la misma para Facebook para Twitter para el correo electrónico y a la hora de las preguntas de seguridad o la autenticación de cuentas pues también seguir como todos estos pasos hacerlo con no poner la pregunta de seguridad no poner el nombre de mi mascota sino buscar algo más difícil de de adivinar ya llegando al tema de redes sociales como les comentaba antes es fundamental entender que la información que se está publicando es una información que está pública y que puede tener distintos usos según el interés que tenga cada uno es muy importante revisar las condiciones de seguridad que tiene Facebook las condiciones de seguridad que tiene Twitter a la hora de restringir quienes pueden ver toda mi información si solamente mi círculo de amigos o quienes yo autorice o todo el mundo eso es muy importante porque no caemos en cuenta de que la información que estamos muy desprevenidamente publicando pues puede ser muy reveladora de mi vida íntima también aquí es importante decir que hay otras formas para navegar también segura y no solamente utilizando los buscadores de Google o de Yahoo sino buscadores como Tor que es una herramienta que es utilizada sobre todo por hackers que permite una navegar de manera de incógnito o Orbot o DuckDuckGo de la mano de estas indicaciones y de la esencia de este manual es crear un entorno seguro entonces también tener precauciones cuando se está utilizando acceso a internet desde lugares que no son el computador personal de cada uno cuando uno está en un café internet cuando estamos a punto de cuando estamos manejando información muy sensible o a punto de tener una una publicación pues es recomendable tenerlo en en un sitio que no tenga conexión a internet seguir pues como todos los estas recomendaciones hubo un caso a finales del año pasado de un periodista que estaba terminando una tesis que iba a ser un libro sobre la entrada del paramilitarismo en el norte de Colombia en el norte de Santander había hablado con víctimas tenía información pero él lo estaba haciendo para un trabajo de grado pero pues le habían dado bastante información y un día ya después de haber regresado uno de los viajes llegó a su casa y se encontró que había un incendio un incendio controlado en el que le habían quemado los dos computadores donde estaba manejando toda la información y parece que el seguimiento que le hicieron buena parte de ellos se lo pudieron hacer a través del rastreo que él había dejado en internet y en distintos lugares finalmente pues guardar los dispositivos que contengan las copias de seguridad en una zona segura en este caso lastimosamente este periodista no tenía copias de la información y pues perdió el 80% de todo el trabajo que tenía estas recomendaciones como decía no buscan entrar en un estado de paranoia ni generar una desconfianza mayor a la que corresponde a la realidad pero si es fundamental que en el día a día así como se tienen una serie de hábitos pues que se incluyan estos hábitos a la hora de entrar en las redes sociales y empezar la actividad en la era digital ya pues no sé si abrimos espacio al público las preguntas así y finalmente les les quiero mostrar un un video sobre una aplicación que hemos venido trabajando desde la fundación se trata de un video de una aplicación dirigido especialmente para periodistas todos los días los periodistas nos encontramos con situaciones potencialmente peligrosas a la hora de ejercer nuestro trabajo algunas veces no pasa nada pero otras veces las circunstancias pueden desencadenar agresiones que afectan nuestra libertad de informar y hasta nuestra integridad física para protegernos en estas situaciones se ha creado Hansel Hansel es una aplicación para móviles Android diseñada específicamente para proteger a los periodistas en situaciones potencialmente peligrosas con Hansel creas un anillo de contactos en caso de emergencia cuando una situación de riesgo se presenta solo debes presionar el botón de alerta y Hansel enviará un mensaje de alerta vía SMS a los contactos de tu anillo para alertarlos de la situación tu ubicación será georreferenciada y enviada junto con tu alerta además si lo deseas activando el GPS Hansel puede hacer un rastreo de tus movimientos cuando te encuentras haciendo una reportería que implique riesgos Hansel permite configurar varios anillos de contactos diferentes de acuerdo a cada lugar o evento que cubras también te permite hacer llamadas y enviar mensajes cifrados para evitar que espías del estado o de organizaciones criminales vigilen tus comunicaciones el trabajo de un periodista siempre estará lleno de retos pero con Hansel podemos tener un camino más seguro bájalo ya esta la última frase del video por favor olvidarla porque todavía no se puede descargar pero estamos en una fase de pruebas y esperamos que en un mes ya esté en la en la tienda de Google y en la tienda de Android y la idea es precisamente que esto también se convierta en en un pretexto para que el periodista tenga conciencia de que si voy a hacer una llamada a una fuente que me va a dar información o voy a realizar cualquier actividad pues que sepa que existen herramientas que hacen del manejo de esa información pues que sea mucho más seguro bueno esperamos que las preguntas hayan sido respondidas hayan encontrado una respuesta positiva a lo que ustedes buscaban para cerrar el conversatorio vamos a hacer una serie de conclusiones respecto a los temas que hemos conversado esta noche primero sobre ciudadanía responsablemente conectada podemos considerar que nosotros somos los responsables del uso que vamos a dar a las redes sociales está en manos de cada ciudadano que se conecta al internet a las redes sociales el uso adecuado que le va a dar a la información que hay ahí Cristian ha hecho mucho énfasis y ha resaltado durante su presentación que una de las destrezas que tenemos que tener los lectores de las redes sociales actualmente es la capacidad de discernir la información que las redes nos entregan porque en la red hay excesiva y abundante información lo que sabemos que es producto de la sociedad del conocimiento una sociedad que lo que nos facilita es mucho saber mucho saber mucho saber muchísimo y a grandes velocidades pero que realmente no nos da tiempo para poder analizar lo que está ahí entonces el término que agrutinaría esto es lo infoviciados que es lo que Cristian nos dijo infoxicación que es lo que estamos padeciendo actualmente en nuestras generaciones además Cristian también resaltó que hay analfabetismo digital que no es lo mismo que tener capacidad de acceso a las redes sociales o el tener acceso al internet o el tener acceso a una computadora sino que analfabetismo significa que todavía no tenemos la capacidad de interpretar lo que está pasando en las redes sociales y es eso lo que está haciendo falta lo que iría de la mano con las reflexiones finales que hemos tenido algunas de las preguntas en donde nos preguntamos ¿qué pasa para poner límites con los contenidos de las redes sociales? ¿qué está ocurriendo? y lo primero que salta a la vista es que hay una brecha digital entre las generaciones y que las generaciones adultas no tuvieron no tuvimos el acceso a lo digital desde cuando fuimos niños y muchos padres todavía le tienen miedo a manejar a los hijos digitales que estamos teniendo y los adultos como tampoco tuvimos acceso digital estamos aprendiendo a manejar recién cómo hacerlo y en ese aprendizaje lo que más podemos influenciar sobre las generaciones venideras va a ser el ejemplo o sea la moderación que nosotros mismos nos demos ante el uso de las redes sociales porque no son los niños los que atacan en las redes si no somos de adultos adultos entonces sigue siendo importante el ejemplo que las generaciones superiores den en el uso de las redes sociales podemos también resaltar de la tarde de hoy que es importante hacer una diferencia entre el uso que damos a las redes sociales para agredir o para compartir información debemos recordar también como identidad como ciudadanos que las redes sociales lo que hagamos en ellas es parte de nuestro currículum vitae entonces uno como ciudadano responsablemente conectado debe cuidar del uso que está dando a su facebook a su twitter a su instagram a su flick porque eso también se repercute sobre la persona que está usando en el caso de la libertad de expresión lo que podríamos decir es tomar el caso que jonathan nos contó que muchas personas utilizan las redes sociales para desprestigiar a comunicadores creándoles falsas identidades o manipulando los datos y la información que ellos publican en las redes es importante que también resaltemos el día de hoy que el propósito de la seguridad digital no es otra cosa que la defensa de los datos que lo que se quiere es proteger la información permitir que haya información privada y que en casos extremos la vida de una persona puede estar cuidada si tenemos seguridad digital acuérdense que una práctica común siempre es el interceptar o el espiar a quienes están generando información de tipo comunicativo es importante también el que tengamos en cuenta usar canales seguros de comunicación conforme a la información que vayamos a entregar si nosotros tenemos información confidencial es mejor usar algunas herramientas que nos permitan enviar mensajes seguros y no hacerlo en canales públicos abiertos como por ejemplo puede ser el whatsapp por seguridad digital debemos aprender a ser ciudadanos responsables comunicadores responsables y tener contraseñas seguras es decir no siempre repetir la misma contraseña ni la más sencilla ni la más familiar que muchas veces lo hacemos y con eso nos abren las cuentas de todo desde la del banco hasta la del facebook y hasta el gmail porque siempre pensamos en la más fácil de recordar y deberíamos cambiar esa premisa por la más segura de recordar ahí Jonathan nos mencionó tres programas que nos pueden ayudar en eso el keypass el onepassword y el lastpass que te crean contraseñas fáciles de retener en tu mente pero que son complicadas para acceder también es importante señalar el día de hoy que los dos ponentes han resaltado que nosotros somos responsables de crear un entorno seguro cuidando el tipo de conexiones que vamos a usar respaldando la información que vamos a tener en computadores que muchas veces no tengan acceso a internet debemos también nosotros tener cuidado cuando empezamos a usar el internet en el lugar en que lo vamos a hacer sería importante cerrar esta charla hablando acerca de la regulación de las redes sociales las cuales nos puede llevar a la censura pero como bien se ha dicho la censura también trae una repercusión sobre el censurador y puede dar un efecto inverso sobre lo que queremos controlar volviéndolo más bien mucho más visible y subiéndole el tono a la conversación o al tema que se haya puesto en tapete los límites del comportamiento en internet en la seguridad y en el comportamiento ciudadano responsable está en mano de cada uno de nosotros sea como ciudadanos o sea como comunicadores sociales que entregamos información hacia los ciudadanos a nombre de UNESCO y de CISPAL quisiéramos agradecerles el día de hoy por su presencia esperamos que el conversatorio que se ha dado aquí sobre seguridad digital y ciudadanía responsablemente conectada haya sido productivo para ustedes muchas gracias a los ponentes y gracias a CISPAL por abrirnos sus puertas a CISPAL y gracias a CISPAL y gracias a CISPAL y gracias a CISPAL y gracias a CISPAL